Hoy decidí que mi vida será Cada día mejor porque tengo a Jesús Cada momento lo voy a vivir Con más intensidad porque tengo a Jesús Y mis temores del todo se irán Si él conmigo se encuentra que me faltará Llego de pronto y la puerta le abrí Se ha quedado en mi corazón Siento en mi ser la presencia de Dios Que tan grande es su amor hoy me ha dado a Jesús No se ha fijado en mi sociedad Solo le importo yo y me ha dado a Jesús Yo que me vi sin remedio morir Fui sacado del lodo, Jesús está aquí Nazco de nuevo y vuelvo a vivir Dios me ama, ¡qué felicidad! Siendo yo un niño mi madre me habló Me enseñó que Jesús era mi salvador Cuando fui joven ya no me importó Por el mundo me fui, me olvidé de Jesús Y cuando el mundo me empezó a golpear Solo y decepcionado me puse a llorar Lleno de odio y queriendo morir De repente me encontré a Jesús ¡Ay qué alegría! Mi vida cambió Hoy me siento feliz porque tengo a Jesús Siento unas ganas de hacerlo saber Y gritar a los vientos que vive Jesús Voy a salir por el mundo a buscar A los que como yo han perdido a Jesús Quiero ayudarlos de nuevo a vivir Y que nazcan también en Jesús Hoy decidí que mi vida será cada día mejor Porque tengo a Jesús Cada momento lo voy a vivir Con más intensidad Porque tengo a Jesús Y mis temores del todo se irán Si él conmigo se encuentra ¿Qué me faltará? Llego de pronto y la puerta al abrir Se ha quedado en mi corazón Siento en mi ser la presencia de Dios Que tan grande es su amor Hoy me ha dado a Jesús No se ha fijado en mi sociedad Solo le importo yo Y me ha dado a Jesús Yo que me vi sin remedio morir Fui sacado del lodo Jesús está aquí Nazco de nuevo y vuelvo a vivir Dios me ama ¡Qué felicidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!